La Carta Agustín Andrade En la Carta Agustín Andrade Si te piso por aquí Te sales por allá Lo único que yo quiero ¿Dónde vas son vuestras? Que me van a ensalzar ¡Vamos! 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 La Cámaras Oigan o bien Por tu mal comportamiento Te vas a repetir Un caro del precio para Todo lo me subió No ganar si yo ganar Si alguien te consuele Así ganarás en cuenta Mirante sin cañar La 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 y la la Y no va a mirar, pues volverás a mí Pidiéndome perdón, perdón a mi corazón No se acuerda más a ti Llorarás y llorarás, si nadie te consuele Así te darás cuenta, mira, que si te extraña tu alma Te lo juro que sí Llorarás y llorarás Llorarás, no sufrirás Llorarás, que tú llorarás Y la que va a llorar Corazón, la señora Lucía